a ver, explicación de qué es un Marger por Minitoo el puto pro del clan el que quiera hacer su propio equipo de rankear Minitoo Team cuando quieras a ver, señores del audio entre un nivel el nivel X y el nivel Y es que es explicación para arquitectos es que ya me has dicho eso entre dos niveles distintos pues la separación de tierras de esos dos niveles se divide mediante un margen o también puede ser talud pero en este caso es un margen porque es horizontal puede ser de piedra, de hormigón, de armado, de bloques, de ladrillos de mil materiales diferentes pero es para hacer que por lo menos que dure un minuto entonces dices que hay un margen horizontal que separa dos desniveles vertical 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 el margen es vertical un, como has dicho, un nivel, no, un margen es un desnivel vertical que separa dos niveles no, 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 ya te, ya me quieres a mi trolear no, 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 te estoy preguntando lo que te has dicho entre dos niveles distintos entre dos niveles distintos ¿de qué? pues en un principio de tierras, ¿vale? es decir, entre dos solares con distinto nivel muy bien muy bien, ahí estás tú eso quería decir entre dos solares a distinto nivel pues una de las separaciones para sujetar las tierras es un, el margen está bien, ¿es así? pero, ¿y entonces lo del talud qué tiene que ver? el talud es otra especie de separación distinta que no viene al caso ahí se me ha ido y me he quedado en gran, ¿eh? sí, a mí no me ha terminado de quedar muy claro lo del margen por favor, necesito una pequeña re-explicación a ver nivel de tierras X y nivel de tierras Y vale vamos a suponer que hay un solar en la cota cero y otro solar en la cota dos eso significa que un solar está dos metros más arriba que otro hay un desnivel de dos metros vale pues para separar esos dos niveles separarlos verticalmente en corte si no quisiéramos verticalmente que sería a X grados que ahora no sé cuántos son pues sería un talud sí vale que pueden ser de varios grados diferentes y entonces ocuparíamos mucho más ese vale pero eso suponiendo que no sea un talud vertical que sea un talud inclinado ok sí vale pues lo queremos vertical ¿para qué? para maximizar los solares o por lo que sea que eso normalmente se hace con un muro de contención de hormigón eh bueno es hoy en día pero y todos los desniveles que hay desde la prehistoria vale se hacían con un muro de contención de piedra claro claro de margen de piedra ah eso es lo que llamas margen a un muro claro claro a un muro sí o sea margen es igual a muro ¿no te habrías ahorrado mucho tiempo que no sabré de explicación? sí pero te lo quería explicar en plan guay ahí eso es a lo fácil mal hecho bueno gente o sea espero que os haya gustado este vídeo es una pequeña explicación dale ahí al dedito para abajo que lo borre google por favor esta es la demostración básica de que en diablo también se puede aprender arquitectura y y mecánica del suelo y movimientos de tierras y los principios básicos de la cohesión movimientos de tierra claro o sea coges con la pala la cargas y la vuelves al lado y hay un horario de obra claro claro y ay que daño me he hecho hostia y metes por medio el motor de un río ahí ah que daño ya no podré volver a coger el ratón no pasa nada se hace en un momento un margen entre el ratón y tu mano gentecilla como llama aquí el colega dale al dedito para abajo pero ya pues esto es un día normal y corriente con estas personas que hay por aquí por el canal así que os animo a meteros en el test algún que otro día que os llevaréis alguna perla como esta alguna pequeña explicación de lo que es un margen igual nos estamos confundiendo y el tío es el puto amo de la arquitectura esa que el calatrava y nos está timando oye calatrava no será tu padre o tu tío que no es que calatrava sea un buen arquitecto es un es un manta pero oye el tío está ganando billetes es un chupadinero pero ah no joder pues pues yo yo creía que chupadinero no sé no estaba a la moda ya sabes por eso de que lo tocan muchas manos y te puede dar un tifus o algo una de esas enfermedades entonces hemos saltado de la arquitectura y la medicina ahora resulta que por chupadinero te da un tifus o algo ya está si alguien quiere la segunda clase pues aquí estamos lo que vamos a hacer gente un poquito más cualquier comentario que dejéis en contra del minitú será bienvenido ah por cierto si lo queréis encontrar resulta que vive en no no eh ya bueno espera si sois una tía buena y tenéis ganas de pasar un ratito divertido con él entonces dejadme un privado que yo os paso su dirección si no no si no no que luego se me queja ahora si nos vemos